Amigos y amigas de nuestro canal Mario Cardona Más Familias, bienvenidos a este nuevo encuentro que realizamos aquí con mucho cariño, como siempre, tratando de dar respuesta, tratando de replicarles a ustedes información que encontramos en las diferentes redes sociales, información que tiene que ver con las preguntas que ustedes realizan. Vean, nosotros, siempre les he dicho, Prosperidad Social, pues es la entidad que cobija todos los programas sociales, solamente tenía algunos el año, hace dos años, hace año y medio, pero ya pues tiene todos los programas sociales, Nuestras Familias en Acción, lo que es Jóvenes en Acción, Devolución del IVA, Ingreso Solidario, Colombia Mayor, bueno, todos esos programas. Y siempre les he dicho a ustedes, todos los programas son importantes, no hay ninguno que menospreciar, todos son importantes porque al fin y al cabo son los que le entregan los incentivos a las familias a nivel nacional y eso es motivo de satisfacción, saber que las familias en nuestro país pueden recibir algún incentivo, no importa el valor que sea, eso ayuda en algo a solventar, pues lógicamente, los gastos de nuestros hogares. Y también he recibido, pues varias preguntas que tienen que ver con lo que es Ingreso Solidario, ese programa que también hay millones de familias a nivel nacional que reciben ese Ingreso Solidario y pues hacen preguntas, algunas veces no le doy respuesta porque pues no manejo mucho, pero sí, lógicamente, pues estoy enterado, me están llegando correos, busco información y pues trato acá de entregarles a ustedes esa información. Bueno, están preguntando cuánto es el próximo pago, que es el giro 30 y 31 y encuentro una respuesta que entrega Prosperidad Social con respecto a este tema y aparte de eso, pues regala como el cronograma de los próximos pagos o los pagos que faltan de Ingreso Solidario en este año 2022 y quiero pues lógicamente mostrarles esa información que es la que encontramos acá. Nos está diciendo acá, vamos a mirar acá, aquí, aquí, listo por acá y miramos acá. La pregunta que realiza, la realiza Suleima Ferrero y dice, ¿cuándo pagan el Ingreso Solidario de nuevo? Prosperidad Social le da respuesta y dice, buen día, Suleima Ferrero. Dice, desde el 21 de julio al 12 de agosto del año actual se realizó la entrega correspondiente a los pagos 28 y 29 de los meses de julio y agosto del programa Ingreso Solidario y dice, para validar próximas fechas de entregas debe estar atento a través de nuestros canales de atención y nos dice, el cronograma de pagos para el año 2022 es el siguiente, o sea, lo que falta, ¿cierto? Dice, quinto pago en la segunda semana del mes de septiembre, sexto pago que sería el último de este 2022, dice segunda semana de noviembre. Como quiera entonces que el quinto pago es el pago 3031, segunda semana de septiembre y el pago 3233 sería la segunda semana del mes de noviembre del 2022. Dice, sin embargo, estas fechas están sujetas a cambios, por lo que es importante que valide a través de nuestros diferentes canales de atención cualquier tipo de actualización en la información. Esta es la respuesta que nos entrega directamente Prosperidad Social con respecto al próximo o a los próximos pagos de Ingreso Solidario y pues viene siendo el cronograma ya para finalizar los pagos que faltarían, faltan dos pagos de dos bimestres, ¿sí? Se pagan bimestral, o sea, faltaría septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022 y aquí nos están diciendo que el quinto pago la segunda semana de septiembre y el sexto pago la segunda semana de noviembre del año 2022. Para que estemos ahí atentos, vuelvo y repito, encuentro esa información y automáticamente pues es importante difundirla y entregársela a ustedes para que sepan todo lo que tiene que ver también con Ingreso Solidario. De mi parte les envío un fuerte abrazo y miles de bendiciones y les agradezco por su atención y por siempre estar pendientes de nuestro canal. Chao, chao, un abrazo bien gigante y Dios me los bendiga.